¡Hola Tampas! Estamos llegando arriba, que son 3.000, han quedado un cachito, hasta casi 4.000. ¡Que vaya gofada! Esta parte siempre me encanta porque se hace la carretera muy estrecha. Y ahí viene un grupo de argentinos valientes que vienen a viajar con nosotros, con una gente acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!